Tal vez no pienses más en mí, ni creas que algún día volverás. Quizás no quieras regresar, mas yo te esperaré y tú vendrás. Un día, una semana, un mes, un año, mucho más, te esperaré hasta que decidas regresar. El tiempo irá pasando, mi esperanza irá aumentando y sé que un día o una noche volverás y me entregarás tu amor sin nadie en quien pensar. Si tú decides regresar, ya sabes que esperando aquí estaré. Si no regresas nunca más, tú sabes que esperando moriré. Un día, una semana, un mes, un año, mucho más, te esperaré hasta que decidas regresar. El tiempo irá pasando, mi esperanza irá aumentando y sé que un día o una noche volverás y me entregarás y me entregarás tu amor sin nadie en quien pensar. Un día, un día o una semana, un mes, un año, mucho más, te esperaré hasta que decidas regresar. El tiempo irá y me entregarás. Volverás y me entregarás tu amor si nadie en quien pensás. La la la...